Hola amigos, es que tuve que colgar porque se me olvidó algo. Aquí, como ya os dije, aquí en la ruleta donde está quietísimo no va nunca, casi nunca, y aquí no va nunca, ningún día, y aquí arriba ningún día, porque le toca subir yo, y la cama muchísimos días, y la comida algunos días, y se arrasca algunos días como un montón. Y si queréis, otra vez, otra vez, os lo cojo. Esperaré que se me va a caer otra vez la tablet. ¿Dónde? ¿Ahí se ve? Ahí, ¿visteis? Está conmigo. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Quieres? Otra vez, y es, como sabéis, chica. ¿Visteis? ¿Es como para caminar, cariño? ¿De nada? Sí. ¿Sí? Adiós. Adiós. Gracias.